¡Muy bien, chavales y caramelo! y estamos en Reimsic ¡Amigos! Hoy tenemos la guía de Finca Una support médica, en este caso el único médico que tenemos actualmente en Reimsic en ataque Gracias a su habilidad llamada Estímulo de Adrenalina Activa Nanoboot para proporcionar a los aliados un multiplicador de salud y revivir a aquellos abatidos, incluso a ella misma Es un velocidad de 2 y un salud de 2 Y como he comentado es un personaje support hecho para ayudar a todos los atacantes Por cierto, ¿cuánta vida da cada vez que utiliza estos nanobots? Que por cierto tiene 3 de estos chutes 3 de estos chutes para ya sea dar vida, revivir o hacerse inmunas cegadoras Por eso vamos a verlo un poco más adelante Tiene 3 chutes y puedes utilizarlos cada 20 segundos porque tiene un cooldown, ¿vale? Este cooldown es cada 20 segundos Utilizas el chute y tienes que esperar 20 segundos para volver a utilizarlo de nuevo, ¿vale? Hasta un total de 3 ya que son el máximo que tiene Pero ¿cuánto da cada chute de finca? Da más 20 de vida cada chute Y si has ido reanimado con este chute de finca Entonces tendrás más 30 En lugar de más 20, por haberte revivido con finca, tendrás más 30 Igualmente, mi consejo para esto, gente, es Obviamente finca sirve para revivir a los aliados, totalmente cierto Y además, a cualquier distancia, estén donde estén Ahora bien, si lo que quieres es reanimar a alguien que tienes pegado contigo Si puedes reanimarlo a mano, mejor Y te explico el por qué Si tú reanimas a esa persona a mano O esa persona va a tener 30 de vida, 20 de vida La vida que tenga, por haber sido revivido por un aliado Y si tú activas el chute, vas a tener otros más 20 Por lo tanto, va a tener más vida que si de por sí lo hubieras dado solamente con el chute Ahora bien, que no puedes llegar hasta tu compañero porque está muy lejos Activas el chute y aunque tenga menos vida que si lo hubieras reanimado con la mano Y luego activado el chute, al menos así está vivo, ¿vale? Por cierto, ¿qué pasa con esa vida sobrante una vez que estás a tope? Imagínate que tienes 100 de vida, te meten el chute Tu vida máxima pasa a ser de 120, es totalmente cierto Pero esos 20 de vida extra por encima de tu vida van a ir bajando, ¿vale? ¿Por qué? Porque la vida extra como tal no se te queda para siempre Sino que va bajando con el paso del tiempo Pero mi gente, antes de seguir, obviamente, like arriba Así podemos llegar a ese reto de 2.000, 3.000 likes en esta guía de finca en Rainbow Siege Para obviamente tener más guías Mi plan o mi objetivo es tener antes de este mes de enero Todas las guías hechas o rehechas de todos los personajes que se han quedado un poco anticuados ¿Vale? Como por ejemplo finca y Ana y otros muchos Pero obviamente depende de vuestro apoyo Buen comentario, like si te agradece Y por supuesto, si no te has suscrito, ¿a qué parar para suscribirte? Mi gente, ahora sí que sí, vamos a por su armamento Que no está nada, nada mal Como vemos, tenemos unas Per 308 Una SP41, es decir, una LMG Como vemos por aquí con 100 balas Y una escopeta, la SAX-12, ¿vale? De secundaria tenemos dos pistolas Que ahora las veremos un poquito más en profundidad Y de dispositivos, tanto humos, cegadoras y gradas de fragmentación Ahora bien, si queréis saber el tema de los mejores accesorios para cada arma Lo tenéis en la lista de reproducción Que saldrá justo allí arriba a la derecha O en la primera línea de los comentarios, ¿vale? Tenéis ahí una lista de reproducción con absolutamente todas las armas del juego De Rainbow Six Age Igualmente, mi configuración perfecta sería Las Per 308, en este caso, como veis Las dos pistolas son bastante Aunque usualmente se parezcan bastante Realmente no tienen nada que ver la una con la otra ¿Por qué? Porque una tiene mucho daño y pocas balas Y la otra poco daño y muchas balas Yo personalmente prefiero tener más munición, ¿vale? Porque, ¿en qué momento se saca la pistola? Literalmente cuando en tu arma principal te has quedado sin munición ¿En qué momento es eso? Obviamente cuando estás en peligro Cuando estás en pleno combate Y sacas rápidamente la pistola Por eso, la pistolita, para mi caso, ¿vale? Ya que soy bastante pocho en ese aspecto Prefiero tener más balas y así Si fallo, se quiere tener otras 10 y pico balas Como veis, 18 balas por cada cegador Tremendo Y con respecto a los dispositivos ¿Qué dispositivos le metemos? Esto lleva poco a gustos colores Yo principalmente soy muy fan de las cegadoras ¿Vale? ¿Por qué soy muy fan de las cegadoras con finca? Ay, amigos Por una pasiva que tiene Que literalmente lo que hace esa pasiva Es que cuando tú activas el chute de finca Eres inmune a la cegación Pero, ojo, una cosita ¿Eres inmune a la cegación? O bueno, no inmune a la cegación Sino que en el momento que tú estás cegado O alguno de vuestros compañeros está cegado Si tú activas el chute de finca Se te quita esa cegación Algo que ocurre con las stuns Y al igual que ocurre con todos los efectos Que te limiten la visión Por decirlo así Este chute es como un potenciador de salud Que lo que hace es quitarte tus problemas de estado Que estás cegado te lo quita Que estás stuneado te lo quita Y por eso, para mi Un buen combo sería con las cegadoras Pero eso sí Como he comentado Esto es cuando estás cegado Si tú tiras una cegadora Te activas el chute La cegadora explota o estalla Tú te vas a comer la cegadora como nadie Aunque tengas el chute activo ¿Por qué? Porque eso es simplemente Al momento de hacer el chute Porque el hecho de que te quite la cegación Es solamente cuando estés cegado No si te van a cegar Es en el momento Es instantáneo Y bien gente Con esto que acabamos de ver Para que esté hecho este personaje Obviamente para dar vida A absolutamente todos los compañeros Porque en el momento que tú activas el chute Da vida a absolutamente A todos los compañeros que estén vivos También está hecho este personaje Para reanimar a todos los compañeros Que estén a una distancia Que de normal no podrías llegar También para hacer un buceo O que tenemos cegadora Tenemos lo que sea Y en el momento que los compañeros estén cegados Activar el chute Y que se le quite esa cegación O para cuando se coma una hela Un stun de eco Lo mismo Se activa en el momento que se lo coman Se le quita ese stun O ese efecto de estado de stun Ahora bien Hemos visto todos los puntos fuertes Hemos visto para qué está hecho Ahora bien ¿Qué es lo que le hace counter a finca? Obviamente Algo que le hace mucho counter Es justamente mute ¿Por qué? Porque mute lo que hace es inhibir una zona Si una persona que está dentro del alcance del mute En el momento que se usa finca Esa persona no lo va a recibir Porque está inhibida Si finca quiere activar su chute Pero finca está en el alcance de ese mute Finca no va a poder dar ese chute Porque está inhibida ¿Vale? Al final mute afecta absolutamente a todos Simplemente finca también Un counter bastante interesante También es solís ¿Por qué? Porque en el momento que finca usa su habilidad Solís puede ver a finca Ya que ve su aparatito constantemente Por cierto Esto afecta a toda la gente Que haya sido afectada por el chute Es decir Imagínate que tenemos una osa y una finca Finca activa su habilidad Finca tiene ese chute Osa también tiene el chute Pero sin embargo Solís solo ve a finca ¿Por qué? Por su aparatito Un counter que no mucha gente sabe Es smoke ¿Smoke? ¿Cómo que smoke es su counter? Para toda aquella gente Que obviamente lleva jugando mucho tiempo Sabrá que antiguamente finca tenía otras bonificaciones Otras mejoras Cuando daba este chute Entre ellas era la de correr más Que actualmente no corre más Ni corre menos Cuando tienes el chute ¿Vale? Como ya he comentado Las bonificaciones O los pros que da Este chute son El dar vida Y el revivir Y el demasicación Ya está Pero antiguamente Corrías mucho más Te quitaba retroceso del arma al disparar Y era una fumada ¿Qué ocurre? Que también tenía una pasiva Que se sigue manteniendo Cuando smoke te tira el humo Si tú activas el chute O tienes activado el chute Cuando estás dentro del humo de smoke El daño de smoke Será mucho mayor Que si no tienes el chute Totalmente cierto Si tienes 100 de vida Y te metes dentro del smoke Te va a quitar más vida Si activas tu chute ¿Qué lógica tiene esto? La lógica literalmente Es que cuando tú activas el chute Esos nanobots Que van dentro de ti Te amplían los pulmones Te hace respirar mucho más fuerte Ya que te acelera Y lo que hace es que respiras Obviamente más fuerte Y inhalas mucho más humo Haciendo que mueras mucho antes Por eso amigos No es nada recomendable Que actives este chute Cuando quieras pasar por el humo de smoke Porque aunque no lo parezca Quita mucho más ¿O ocurre lo mismo Cuando te estás quemando Ya sea con Goyo Con Tachanka Con Capitao Con el tema de los chutes No, en este caso No afecta absolutamente nada ¿Vale? Porque la lógica de esto De finca con smoke Es que esto lo que hace Es ampliarte los pulmones Para que corras más rápido Aunque como ya he dicho Eso es una pasiva Que ya se quitó ¿Vale? Sin embargo Si que se ha mantenido la pasiva De que con el humo de smoke Te quite mucho más vida Con el chute puesto Y bien mi gente ¿Cómo utilizaré yo A finca en las partidas? Para empezar Como solamente tenemos 3 Y tenemos un cooldown De unos 20 segundos Que a priori puede parecer Muy poco tiempo Pero realmente es mucho tiempo Yo como utilizaría es Voy a hacer un pequeño listado Y no tiene por qué ser en orden ¿Vale? Utilizaría estos chutes Para cuando vayamos a pusear Es decir Cuando vayamos a entrar A alguna habitación Para Oye Seamos que hay una persona Meto el chute Te meto así un poquito De vida extra Y así te doy un poco más De ventaja Para que puedas acabar Con ese enemigo Que está ahí defendiendo Otra manera sería Veo que hay un compañero tirado A larga distancia Imagínate que hay una caveira Que acaba de tirar un compañero Me doy cuenta Lo activo Y aunque caveira vuelva a tirar Al compañero Tened en cuenta Que una persona O un jugador como tal No puede ser Abatido dos veces ¿Vale? Las reglas de RMS6 Dicen que una persona Solo puede caer herida al suelo Una vez Y ojo Consejo como ya he dicho Si tengo una persona Que puede ser revivida A mano por un aliado Primero dejo que esa persona Sea revivida a mano Por ese aliado O por mi mismo O por quien sea Y luego ya activo el chute ¿Para qué? Para que tenga esa vida extra Y ya en último caso Imagínate que queda Muy poco tiempo Estamos todos a poca vida Tenemos que entrar a punto Para plantar Literalmente Doy el chute Para dar esos 20 de vida extra A todo el equipo Que siga vivo Y así tener un poco más De ventaja Y también otro Que este me gusta hacerlo bastante Es tiramos un montón de jeans Un montón de cegadoras Entra todo el mundo En el momento que estemos Todos absolutamente cegados Activo la finca Todos quedamos descegados Acabo de inventar esa palabra Pero tenemos esa ventaja Sobre los defensores Que están todos totalmente cegados Menos guarden Que estaré el pobre diciendo Jeje Esta es la mía crack Pero bueno mi gente Espero que haya quedado muy claro Todo esto con respecto a finca La guía me parece bastante interesante Bastante chula Sé que hay muchas cosas Que mucha gente obviamente no sabía Sobre todo el tema del smoke Pero son cosas muy útiles Así que sin más Como he comentado Like aquí arriba Por supuesto Si no estás suscrito ¿A qué esperas? Para suscribirte Y nos vemos en el siguiente vídeo Mi gente Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes